Pero bueno, señores, vamos a seguir con mucho más. Vamos ahora a hablar de Sofía Castro, que la verdad le va muy bien a la muchachona quien apareció en una alfombra roja de una reconocida revista, un evento en la Ciudad de México, donde nos reveló varias cosas, entre ellas la posibilidad de hacer un proyecto con su mami, Angélica Rivera. Esto fue lo que nos dijo. Ahorita hay varias cosas. Tengo varios proyectos. Acabo de terminar una película también en Estados Unidos que me tiene muy contenta. Todavía no puedo decir nada porque todavía no se anuncia, pero espero que ya pronto. Y con varios proyectos aquí en México, ya viendo a ver cuál se contrata. Mami, ¿cuándo nos visita en México? Espero que pronto. Yo espero que pronto. De repente sí viene, de repente sí viene. ¿Sí? Sí. O nos sorprende porque nunca nos avisa. Ya debe ser. Pues ya un día les voy a decir que les avise. Yo paso el pitazo a ver dónde está mi mamá. ¿Ese proyecto juntas no está por venir? Esperemos que pronto también. Sí. Gracias. Porque ella ha tenido mucho trabajo, la Sofía, ¿no? Pero fíjate que mucha gente anhela que Angélica Rivera regrese a la televisión, haga algún proyecto. Yo no sé si ella está interesada en hacerlo, pero... En algún otro momento había dicho que sí, ¿no? Que sí estaba interesada, pero no sé si se llegue a compaginar algo con alguna televisora allá o aquí en Estados Unidos. Sí, porque ya ves que se la vive mucho tiempo acá en Miami. Le gusta mucho. O una serie de televisión. La verdad es que fue un personaje que mucha gente seguía, ¿no? En las telenovelas. Una gran actriz, de verdad, que es muy buena actriz. A veces es encontrar el proyecto específico y correcto para la etapa en la que estás viviendo.